¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! En el test de hoy veremos... ¿Cuántos aves de Boca Juniors? ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para contestar Pregunta número 1 ¿En qué año se fundó Boca? ¿1903? ¿1905? ¿1907? ¿O 1902? Pregunta número 2 ¿Cuál de estos apodos corresponde a Boca? ¿El granate? ¿El billo? ¿Millonarios y gallinas? ¿O bosteros y zeneises? Pregunta número 3 ¿Cuántos títulos ganó Carlos Bianchi como entrenador de Boca? ¿7, 8, 9 o 10? Pregunta número 4 ¿En qué año se inauguró la bombonera? ¿1935? ¿1940? ¿1942? ¿O 1945? Pregunta número 5 La primer camiseta que usó Boca era celeste ¿Verdadero o falso? Pregunta número 6 Riquelme debutó oficialmente en Boca en 1996 ¿Contra qué rival? River Unión Colón ¿O argentinos? Pregunta número 7 ¿Cuál es el goleador más grande en la historia de Boca? Rodrigo Palacio Martín Palermo Guillermo Barros Esqueloto ¿O Francisco Baralo? Pregunta número 8 ¿Quién hizo los goles en la final intercontinental que Boca ganó al Real Madrid en 2000? Delgado Burdizo Palermo ¿O Riquelme? Pregunta número 9 ¿A quién le hizo Tevez su primer gol oficial con la camiseta de Boca? ¿Al Guaraní? ¿Al Libertad? ¿Al Colo-Colo? ¿O al Olimpia? Pregunta número 10 ¿Cuántas libertadores tiene Boca? 3 5 6 8 Pregunta número 11 Boca ganó por penales la final intercontinental 2003 contra el Milan ¿Quién hizo el gol en el partido? ¿Palermo? ¿Delgado? ¿Casini? ¿O Donet? ¿O Donet? Pregunta número 12 ¿Contra qué equipo perdió Boca a la final de la apertura 2006? ¿Colón? ¿Independiente? ¿Vélez? ¿O Estudiantes? ¿Qué equipo perdió Boca a la final de la apertura 2006? ¿Contra qué equipo perdió Boca a la final de la apertura 2006? ¿Contra qué equipo brasileño Miguel Ángel Russo ganó la Copa Libertadores de América? ¿Palmeiras? ¿Gremio? ¿San Pablo? ¿O Cruzeiro? ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos Pregunta número 14 ¿Qué arquero se peleó con el entrenador Carlos Ischia? Pablo Migliore Javier García Mauricio Caranta ¿O Roberto Abondancieri? Pregunta número 15 Luego de su retiro ¿Quién fue el reemplazante de Juan Román Riquelme? Leandro Gracián Nicolás Gaitán Neri Cardoso O Cristian Chávez Pregunta número 16 Pregunta número 16 ¿Cuántos mundiales de clubes tiene Boca? 1 1 2 3 3 o 4 Pregunta número 18 ¿Quién de estos jugadores no estuvo en el Boca campeón con Maradona en el Metro 81? El Chino Benítez El Chino Tapia Roberto Mousso ¿O Miguel Brindisi? ¿O Miguel Brindisi? Pregunta número 19 ¿Cuántos goles metió Maradona en Boca? 27 ¿35 42 o 53 Pregunta número 23 Pregunta número 20 ¿Qué entrenador jugó 5 torneos y los ganó? Miguel Ángel Russo Carlos Isquia Alfio Basile o Ricardo Lavolpe? Pregunta número 21 Boca jugó la final de la Copa Intercontinental de 2000 con el Bayern Múnich ¿Verdadero o falso? Pregunta número 22 ¿A qué jugador de Boca le decían la joya? Rodrigo Palacio Martín Palermo Ricardo Noir o Luciano Figueroa Pregunta número 23 La primera Libertadores que ganó Boca fue en 1977 versus Cruzeiro ¿En qué cancha dio la vuelta olímpica? En el Mineirao de Belo Horizonte En el Arena Corinthians En la Bombonera O en el Centenario de Montevideo Pregunta número 24 Martín Palermo metió 32 goles en partidos amistosos ¿Verdadero o falso? Pregunta número 25 Según la hinchada de Boca ¿Qué equipo es nuestro hijo? San Lorenzo Independiente River Plate o Racing Club Pregunta bonus Y la última pregunta ¿A qué equipo le ganó Boca Juniors en 1949 para salvarse del descenso? Si eres un verdadero fan Seguro que lo sabes No olvides dejar tu respuesta debajo en los comentarios Fin del juego ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gusta Hipoclips No olvides darle un like Suscribirte Y darle a la campanita Para estar al día con todos los videos ¡Adiós!